Tal abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mar, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenido, bienvenida un día más a este su programa Bajo su Abrigo. Un privilegio, una vez más, poder estar con todos ustedes hoy con un tema que no le va a dejar para nada, igual que ha estado hasta hoy. Hoy va a haber un cambio, una diferencia, un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Si no, esperen, no se marchen al testimonio que vamos a tener, un testimonio que han vivido unos hermanos de la Iglesia y que es impactante, real, genuino, auténtico y que tiene un trasfondo y una enseñanza que tiene usted que escuchar y aplicar a su vida. Antes de nada, hemos titulado Recibiendo Milagros, Recibiendo Vida, Recibiendo Resurrección. Puede usted poner lo que quiera bajo su abrigo. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Porque es el único que resucitó a Lázaro y puede dar oportunidad de vida a quien quiera. Porque es todopoderoso. Pero qué importante estar bajo su abrigo. Y vamos a leer el Salmo 91, que de alguna manera es la base, precisamente, de lo que nosotros estamos haciendo en este programa. Y dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo una sombra de protección del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es nuestra esperanza y castillo, es una cobertura, es una sombra. Vamos a ver en el testimonio de dos hermanos que han vivido algo terrible en Nicaragua, pero para la gloria de Dios, magnificado y hecho hoy, algo milagroso y precioso. Y esto acaba de empezar, cómo Dios fue esperanza, cómo fue castillo, cómo fue sombra. Dice, Él te librará del lazo del cazador, cómo fue librado del interés del diablo y del mismo infierno. Con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas, estarás seguro. Escucharán testimonio basado en este Salmo. Escudo y adarga, escudo de cuero es adarga. Es su verdad, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará. ¡Qué privilegio tener a Dios como nuestra sombra, nuestro abrigo! Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto, qué importante que usted y yo pongamos, a Dios como nuestra esperanza. Ese es el reto que le lanzo hoy con este programa. Ponga a Dios como reto en su corazón de esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, no va a venir mal, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Hay ángeles que nos están guardando, no podemos entenderlo, pero así es Dios. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos, y recuerden este versículo 12, en las manos te llevarán. Yo quiero que ustedes recuerden esto por el testimonio que vamos a oír. Porque cuando yo oí privadamente el testimonio, salen precisamente esas manos. Usted lo va a ver. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid la serpiente pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. A veces nuestra vida no está tan entregada como creemos, pero hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Y a pesar de nuestras luchas, somos de Él. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, ponga usted su amor en Dios. Dice, lo pondré en alto, lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Esta es la parte final, preciosa, que usted va a oír hoy. Con Él estaré yo en la angustia. Las promesas para después, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, vida eterna, y le mostraré mi salvación. Precioso salmo, que hoy, en este testimonio, vamos a ver perfectamente materializado. Hecho una realidad. Así que sin más preámbulo, yo quiero presentar a mis invitados hoy. Es un matrimonio que amamos mucho en la iglesia, que tengo el honor de pastorear en la zona de Murcia. Y ellos se llaman Carlos y Ana. Bienvenidos. Es una bendición teneros aquí. Gracias, Pastor. Y, Carlos, pues yo te ayudo un poquito en el inicio. Vosotros viajasteis, tu mamá estaba enfermita a Nicaragua. Sois naturales de Nicaragua, aunque lleváis ya muchos años aquí. Y en ese viaje, pues, aconteció un día que cogiste una motocicleta. Y en ese momento, aunque no es tan obligado como aquí llevar el casco, no llevabas casco, por circunstancias que no lo encontraste. Y cuéntanos qué pasó a partir de ese momento. Bueno, fue un día normal. Tenía que ir al mercado a comprar unas verduras. Y por la rapidez, pues salí, sin más, cogí la moto y me fui. Sin el casco. Pues entonces, en algún momento, iba por una calle recta y tenía que coger una curva muy cerrada. Entonces, en lo que yo voy a coger la curva, se me mete un perro. Entonces, al querer esquivarlo, la rueda delantera se me pega y salgo disparado para adelante. Y voy a dar con mi cabeza en el pilar de un portón. Sí. Y me destrozo todo esto. El cráneo, la parte derecha, ahora mismo está sin cráneo, más es visible. El cráneo queda totalmente destrozado. Destrozado, sí. Y el hueso, el mismo hueso del cráneo, abre un agujero. Sí. Por el que se veía la... La masa de cefalia. Sí. El cerebro. A partir de ese momento... A partir de ese momento... Llega, llaman una ambulancia, tú estás en un estrado crítico, gravísimo. Estoy muy, muy, muy delicado. Y desde ese momento, ya el señor toma el control. Porque en nuestro país, la ambulancia no es que llega al instante. Tienes el accidente y, pues, pasa un tiempo para que... Para que... Para que... Para que llegue. Te puedes hasta morir. Puede... Pasa un tiempo. Entonces, desde ahí, el señor toma el control porque la ambulancia es una maravilla como llegó. Sí. De rápido. Llegó, me levantó de donde estaba. Porque cuentan personas que estuvieron alrededor... Testigos. Testigos que yo me estaba ahogando con mi propia sangre. Claro. Y han tenido que ponerme de lado para que yo salga la sangre así. Ajá. Y entonces, pues, me llevan de una manera asombrosa, rápido, al hospital. Estaba en el hospital. Y ahí, luego, era otro problema. Que los doctores estaban discutiendo en que si me dejaban salir a mí de la ciudad a la capital. Ajá. O no, porque mi estado era muy... Era crítico. Era delicadísimo. Y no aguantaba yo mucho tiempo. Yo, como añado un poco, y Ana sí quiere decir algo también. Ana puso en conocimiento del grupo de la iglesia la situación. Sí. Y en un WhatsApp, y hay una foto, no hemos podido por el tiempo, pero hay una foto donde se te ve la gravedad también en el hospital, muy poco después del accidente. Y entonces comunica con la iglesia diciendo, está en extrema gravedad, se teme por su vida. Es casi imposible que siga viviendo, pero los médicos lo van a operar. Antes de eso, están debatiendo si te llevan a la capital o a un hospital más cercano porque tú estás que vas a morir. O sea, el pronóstico es muerte inmediata. Sí, yo no aguanto. El golpe es tan grave que el impacto cráneo encefálico es tan grave, cráneo roto y masa encefálica saliendo afuera. Sí. Es lo que Ana nos comentó. Y entonces están debatiendo a qué lugar te llevan. Sí, están debatiendo que si me dejan que me lleven o no, pero es que mi estado es muy delicado. Yo no aguanto ese viaje hasta la capital. No lo aguanto, estoy muy delicado. Entonces me están poniendo medicamentos para que yo aguante el viaje. Ese era un problema. Ahora, otro problema que había es que habían dos tanques de oxígeno. Un tanque llegaba hasta un cierto punto del trayecto y el otro era para cambiarlo ahí, para que pudiera llegar hasta la capital. Claro. Entonces, al final, para poder llevar los dos tanques, se cambia con una llave. Ajá. La llave no la encontraban. Sí. Al final no la encontraron y me fui sin él. ¿Había un tanque solo disponible para ti? Solo un tanque. Un depósito de oxígeno, pero no había para todo el trayecto y no podían abrir la botella de esa segunda botella para oxigenarte porque necesitaba una respiración forzada. Y me han tenido que llevar así con un tanque solo. Entonces, pues, me llevan y hasta el punto donde se acababa el... Esa primera botella. Esa primera botella, el crucero se llama, y justo ahí, pues, me llevan, al final, los doctores, pues, me dejan que me lleven y salen. Y en ese punto se me acaba a mí el oxígeno. Mi esposa va en la parte delantera de la ambulancia porque iba muy nerviosa. Entonces, a mis pies va un sobrino, un sobrino mío, y él va viendo todo lo que va sucediendo. Sí, que es el que me ha contado mi situación en ese momento porque yo iba inconsciente. Entonces, justo en ese punto se me acaba el oxígeno. Y yo dejo de respirar. No estoy respirando. Bueno, me muero ahí. Hay una muerte. Ahí me muero. Tiempo, hay una parada cardiorrespiratoria, los síntomas vitales cesan, y tú tienes una experiencia de esas que se llaman de muerte, en la que quedas en estado totalmente inerte y ocurre algo. Sí. Para entender. Entonces, en cuanto yo me muero ahí, yo caigo así de pies, de frente. Ni es un sueño, ni es una visión. O sea, tú lo estás viviendo. Sí, sí, sí. En ese momento empieza una experiencia sobrenatural, espiritual, donde empiezas a caer. Sí, caigo de pies, y en mi frente hay una expansión, expansión grande, y lo que veo es el cielo, el cielo azul, y veo mucha grama verde, así, no hay árboles. Es verde, así, plano, todo plano, es una expansión grande. Entonces, yo estoy viendo eso y estoy como averiguando esto a dónde estoy. Entonces, voy dando así vueltas y cuando veo que en mis espaldas veo que están dos puertas enormes, puertas que no las he visto aquí en este país, no las he visto en mi país, ni tampoco las he visto por internet. Yo, que he sido mucho de ver por internet, no he encontrado ahí unas puertas gigantescas que sean de esa magnitud tan enorme, grandísimas. Entonces, estoy viendo, es grande. Logré ver su hechura, que es de esa hechura antigua. Ajá. Es antigua y, bueno, las vi que eran grandes y luego, cuando yo dejó de ver... ¿Puertas de madera? No, eran... ¿De algún color? Eran de hierro. Ajá. Fuerte, sólido. ¿Algún color peculiar o algo? Era antiguo, como muy viejas. Ajá. Muy bien. Viejas, sí. Y entonces, cuando yo voy dejando de ver las puertas así, vuelvo a ver la expansión, entonces las puertas se abren, a mis espaldas se abren. Entonces, en eso siento yo, en mi pecho, algo que me presiona así y me presiona para atrás, entonces me hace dar pasos para atrás. Ajá. Me está presionando y doy como dos pasos para atrás. Ajá. Al dar el segundo paso yo, cuando me veo, voy cayendo. Pero es una doble sensación porque yo caía y al mismo tiempo iba caminando. Ajá. Y te lo digo porque es como, es un agujero muy enorme, como un cráter de un volcán podría ser también. Y alrededor lleva un, tenía como un caminito que iba como en espiral, así, espiral, 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 hasta abajo. A la profundidad. Cuando yo iba cayendo, lo lograba ver así, porque volteaba, iba cayendo así, volteaba y veía en el fondo como rojo, un punto rojo. Ajá. Y a ese mismo lugar iba el camino, en el espiral ahí, en el punto terminaba. Rojo, semejante a fuego, a lava. Sí, a lava, lava, que estaba, se veía que estaba eso muy, muy caliente porque salían popas, burbujas. Y entonces yo caminaba, el lugar por donde caminaba era, su textura era como de tierra volcánica, porque cuando yo daba pisadas, se crujaba como que crujía, así, daba pisadas, y era como cuando crujas piedras de esas porosas. Sí, ibas cayendo pero al mismo tiempo como caminando. Sí, al mismo tiempo daba pasos, y no es que daba pasos porque yo quería dar pasos, sino que me impulsaba algo a dar pasos, yo daba pasos, y caía porque iba cayendo. Entonces yo iba viendo eso, pero no sentía, no sentía, o sea, al ver eso rojo que donde iba a caer, no sentía miedo, no sentía. O sea, me veía en esa situación que iba cayendo de una altura muy grande, pero no sentía, no sentía miedo. Y entonces... Pero calor sí empezaste a sentir por la espalda. Pero en eso que voy cayendo, escucho como murmuraciones. Voces. Muchas, muchísimas, muchísimas, una multitud, muchísimas, que no se lograba apreciar qué es lo que decían, no entendía, no entendí qué es lo que decían. Cuando yo ya voy cayendo, y fue, la explicación es como cuando enciendes una fogata, y estás a cierta distancia, entonces tú sientes el calor. Si te acercas más, sientes más. Si te acercas más, pues sientes más. Y cuando ya te acercas a un punto que ya vas a... Que ya pasa a quemarte, es lo que sentí yo en mi espalda, porque iba cayendo, iba acercándome a esa lava que estaba burbujeante. Entonces iba cayendo, y yo iba sintiendo esa sensación en mi espalda, que sentí caliente, sentí como que caliente, caliente, y cuando justamente yo ya sentía que iba a pasar para el punto de que me iba a quemar, desde en medio, desde en medio de la... De la lava. En medio de la lava salieron dos manos, así, así salieron de la lava, y me cogieron de aquí, de la espalda. Sí. Yo pude apreciar que eran dos manos, lo pude apreciar porque las vi así que salieron, pero no pude verla mucho tiempo porque el resplandor que era, era como que quedarás viendo el sol en un día que el sol está bien puesto, que lo quedes viendo así, que te funde los ojos, o que quieras ver a un chico que está soldando, quieras ver esa chispa, te ciega, no podía verlo. Eran manos llenas de resplandor. Un resplandor, sí. Fuerte. Como la luz del sol, ¿no? Sí, sí. Bien, antes de eso, en la caída, durante todo el tiempo de esa caída, tú oías como voces, ¿no? Voces. Muchas, una multitud enorme. Una pregunta. Imagínate, en ese momento, la iglesia de Nicaragua, la iglesia de España, en muchos lugares, se estaba orando por ti, estaban clamando por ti. ¿Podía ser semejante esa voce a multitud de orando? Podría ser, pero no sea, no sé, por la multitud, es como que todos... Pero había una multitud. Todos empecemos a hablar una misma cosa, no nos entienden. Si empezamos a hablar una multitud muy grande, no se entiende. Claro. Dios sí entiende, pero nosotros no entendemos. Pero tú notabas que esas voces no eran malas, no eran algo negativo. No, eso no eran gritos, no eran lamentos, no eran... Eran de paz. No eran auxilios, no eran ninguna de esas cosas, no. Eran voces de paz, era... Sí, se escuchaba, eran tranquilas, no eran de gritos, ni lamentaciones, nada de eso. Y entonces salen unas manos, milagrosamente, cuando empiezas a notar ese ardor en la espalda, que empieza a haber dolor, salen milagrosamente unas manos hacia arriba. Es curioso, leíamos en el Salmo 91, ¿verdad? Decía que él nos libraría del lazo del cazador, de la trampa, cómo quiso aspirarte. Y en ese momento dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Que así empieza todo, con una especie de tropiezo que caes para abajo. Pero dice, en tus manos te llevarán. Cuéntanos lo de esas manos. Y recuerden, amados oyentes y los que nos sigan por televisión, que hay unas manos grandes, ¿no? Porque tú caes como un colchón ahí, en esas manos. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Sientes protección? ¿Sientes alivio? ¿Sientes paz? Sentí que ya no iba a caer ahí, porque me cogen de la espalda así y caigo. Y entonces me levantan para arriba, y voy para arriba, para arriba. Y cuando yo vuelvo a ver, veo las puertas abiertas. Entonces las manos vienen y me ponen así, pum, otra vez al frente de la expansión en la que estaba al inicio. Ajá, donde tú querías estar ahí. Sí, en ese momento pues se cierran las puertas a mi espalda, se cierran y afuera me cuenta mi sobrino que va a mis pies. Él me cuenta que en un momento, de alguna manera, yo empecé a respirar por mi cuenta propia, con mi propia... Primero tuviste una muerte clínica, pero después se reactivó tu vida. Respiro, sí, no tuvieron necesidad de ponerme oxígeno, llegué respirando con mi propia fuerza al hospital, a la capital. Y así fue que me... Dios, de alguna manera, dijo, no es tu tiempo, Carlos, se cierra la puerta, ni te va a ir a la condenación, ni te va a ir al cielo, no vas a ir a ese paraíso tan hermoso que se dibujó. Es el tiempo de que vuelvas porque hay algo que hacer. Sigue contándonos entonces, ¿quieres que tomemos un tiempo de descanso? ¿Hacemos una pausa? No, estoy bien. Venga, pues vamos, porque tengo que decir, estás esperando ahora que te hagan una operación para poner artificialmente parte del cráneo que ha sido destruido, obviamente. Bien, pero estás bien, Dios te está dando fuerza, pues sigamos. Entonces, llega la ambulancia al hospital. ¿Qué pasa en ese momento cuando la ambulancia llega al hospital? Pues lo que pasa ahí lo sabe más mi esposa que yo, en el momento que llego. Yo cuando me vuelvo a dar cuenta de que vuelvo a abrir, abro los ojos, entonces yo veo la luz de quirófano, que la tienen así cerca, y está un chico aquí, está así de pie y me está haciendo con algo aquí en la cabeza. Entonces, ese chico dice, otro loco, dice. Entonces, los otros chicos dicen, sí, pero este no va a salir vivo de aquí. Sí, te estás refiriendo a accidentes de moto, que quizá hay muchos, y otro con la moto que ha tenido. Entonces, quisieron decir, otro chico que viene asientado de moto, pero este no va a salir de aquí vivo. Eso dijeron ellos. Lo vieron tan grave la situación, que dijeron esto no... Que no tenía yo... Solución. No tenía salvación. Sí. ¿Qué pensaste en ese momento tú? ¿Yo? La verdad es que no caía en sí que lo que había pasado. Porque yo, a mí hasta que ya... ¿Estabas impactado en ese momento con lo que habías vivido de esa experiencia sobrenatural? Yo entendí la gravedad de lo que me había pasado hasta que me llevaron a la sala de recuperación, cuando ya estaba operado. Que yo pregunté qué es lo que había pasado. Sí. Entonces, a mí me dijeron que había tenido un accidente en moto y me había hecho ese daño en la cabeza. Entonces, bueno, al final me operaron y me llevaron a la sala de recuperación. Lo bueno es cuando yo me abro mis ojos en la sala de recuperación y veo a las personas que están ahí a mi lado, que eran mi hermano y mi cuñado. Entonces, yo cuando los veo a ellos, veía como que eran transparentes y lo que veía era su corazón y el amor que estaban ahí por mí, preocupados. Entonces, yo sentía eso, lo sentía eso en mi corazón. Bueno, y me tocó muchísimo, me levanté muchísimo. Amaba hasta las hormigas. Yo amaba hasta las hormigas pequeñitas porque yo le pedía al Señor desde hace tiempo un cambio porque mi vida, mi relación con Él, yo la estaba viviendo. Una manera de, un ejemplo que te puedo decir, como un chico arrecostado de una maca, con los brazos así arrecostado debajo de una palmera. Una vida religiosa. Muy light. Conformista. Llevaba muchos años en los caminos del Señor, pero en esa actitud, ¿no? Sí, entonces yo no había un... Que llevaba desde casi pequeñito, ¿no? ¿Eh? Desde pequeñito en los caminos del Señor. Sí, no había un compromiso verdadero. Entonces, yo iba a la iglesia y había un momento que estás en la iglesia y el Señor te toca. Sí. Te toca y vas quebrantado y te postras al frente del altar para darle la honra a Él. Darle la honra a Él. Entonces, cuando yo estaba ahí, venía una voz que me hablaba por aquí y me decía, ¿qué estás haciendo? Que me estaba lavando las manos para luego volverme a ensuciar. Entonces, entraba dentro de mí una vergüenza y me iba otra vez a la parte de atrás. Me iba con vergüenza porque era una vergüenza delante de los ojos del Señor porque me sentía sucio. Entonces, yo le pedí al Señor una entrega completa, completa y total de mi vida a Él. Y adorarle sin sentir, sin sentirme mal porque ahora te estoy adorando y luego voy a hacer una cosa que a ti no te agrada. Entonces, yo veía, te veía a ti, al pastor, alguna vez que dice, dice, he recibido del Señor. Entonces, yo le pedí al Señor, en mi ignorancia, que yo no sé, le pedía que me hablara de la manera que le hablaba al pastor. Que hablara conmigo para yo tener una relación más cercana a Él. Más cercana. Yo le pedía a eso que me cambiara, que me cambiara. Y yo siento, porque yo, cuando he abierto mis ojos, le he visto con una claridad, con un amor a las personas que yo le quería besar. Bueno, y los besé. Al final los besé, decía mi hermano. Cuando ya me pude poner en pie, que me llaman, yo los besé. Porque era también, antes, una persona que no me permitía a mí mismo demostrar mis sentimientos. A mí mismo me privaba de muchas cosas, como de llorar. Yo mismo me privaba. Entonces, pues... Hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio, pero... Empezaste a ver a las personas con amor, incluso a las hormigas, como dices, a romper esquemas de religiosidad. Sí. A empezar también a tener una comunión, una comunión con Dios. Si te parece bien, para tomar un poco de descanso y para no hacerlo tan monólogo, vamos a hacer una pausa, nuestros compañeros. Bueno, sí, aprovecho para decir, y no me cansaré, si usamos motocicleta, ciclomotor, incluso bicicleta, usemos casco, hay daños que se pueden evitar. Si bien Dios, en ese momento, lo permitió así, y estamos viendo para qué. Hay un mensaje, hay algo que se está transmitiendo hoy. Pero seamos prudentes, seamos también responsables y entendamos que tenemos un cuerpo que, salvo milagros como este, podemos tener ganas de vivir. Tenemos familia, tenemos muchas cosas, no podemos ponerlas en juego. Y más aquí en España, que es obligatorio legalmente por una irresponsabilidad, bien sea casco, cinturón de seguridad. Queremos promover también desde este programa la seguridad vial y promover que debemos de ser responsables. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ese cambio que ocurrió en la vida de Carlos, un cambio radical. Y veremos cómo complejos, vergüenzas de la infancia han sido cortadas y prueba de ello es que está hoy aquí. Así que no se lo pierdan, volvemos enseguidita. ¡Gracias! 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 Tu muerte vida Dios, cordero salvador, tu sangre del amor, por siempre yo seré tu hijo por amor. En el desierto y en el fuego tu mano me cubrió, en la soledad y en la oscuridad tu luz me iluminó. Oh Jesús, tú me viste cuando nadie me vio, salvador, me encontraste, ahora tú y yo soy. Hoy, cordero redentor, sufriste mi dolor, tu cruz me rescató, tu muerte vida Dios, cordero salvador, tu sangre del amor, por siempre yo seré. Cordero redentor, sufriste mi dolor, tu cruz me rescató, tu muerte vida Dios, cordero salvador, tu sangre del amor, por siempre yo seré tu hijo por amor. Yo seré tu hijo por amor. Dios, tu cruz me rescató, tu cruz me rescató, tu cruz me rescató, tu cruz me rescató, tu cruz me rescató. Dios, crezó elCE autocotón dehinas y que es el VI, previsto mi dolor. Sufriste mi dolor, tu cruz me rescató, tu muerte, vida dio, cordero salvador, tu sangre me lavó, por siempre yo seré. Cordero Redentor, sufriste mi dolor, tu cruz me rescató, tu muerte, vida dio, cordero salvador, tu sangre me lavó, por siempre yo seré, tu hijo por amor. Cordero Redentor, sufriré, tu sangre me lavó, por siempre yo seré. Cordero Redentor, sufriré, tu sangre me lavó, por siempre yo seré. con mi alabanza, tú eres el rey, te haré una corona con mi alabanza, tú eres el rey, te haré una corona con mi alabanza, tú eres el rey, te haré una corona con mi alabanza, tú eres el rey. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. ¿Hola? ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Y en sus salas feliz vivirá. Pues seguimos aquí en una entrevista especial a unos hermanos de la iglesia que estamos compartiendo un testimonio impresionante donde hemos visto un antiguo Carlos. Carlos se describía como que vivía el evangelio en una hamaca, tumbado, con el fresquito, recibiendo incluso a lo mejor por lo bueno de ser cristiano, pero ahora hay un nuevo Carlos. Muchos podrán decir, bueno, pero vaya un precio. Dice la palabra de Dios que más vale entrar sin ojo, sin brazo, sin pierna, no de una manera literal, obviamente, al reino de los cielos, que estar completo si no entrar. Y de alguna manera aplicando, él vivió una experiencia muy dura, pero gracias a Dios milagrosamente aquí está con nosotros, va a quedar cien por cien. Decían que no iba a poder hablar, que no iba a poder tener movilidad. Tiene la movilidad poco a poco recuperándola. Ahí está viendo que decían que no iba a ver, porque Carlos, eso también lo hemos obviado. Decían que ibas a perder visión y los dos ojos los tienes operativos y funcionando. Y decían que no ibas a poder mover nada, pero vas moviendo la mano izquierda, el lado. Levantas el brazo, sí que hay una rehabilitación que hacer. Ni siquiera has empezado rehabilitación en España todavía, ¿verdad? No. Y demasiado bien. O sea, los pronósticos contigo eran la muerte primero, luego la invalidez, estado vegetal posiblemente, de ahí por lo menos invalidez y silla de ruedas, pero aquí estás. Aquí estás. Gracias a Dios. Por la pura gracia del Señor. Y bueno, pues hemos visto un antiguo Carlos y un nuevo Carlos. El antiguo Carlos en la maca y el nuevo Carlos que tiene una misión que Dios te encomendó. Cuéntanos de tu infancia, qué complejos tenías y qué visiones tenías antes del accidente días antes. Es muy importante. Bueno. Como Dios preparó el asunto. A mí, cuando era niño, pues era muy... Vergonzoso. Vergonzoso es la palabra. Pudroso. Porque salían los actos en el colegio. Mi hermano era todo lo contrario de mí. Él salía a bailar, él salía a cantar, a decir poemas. Pero cuando decían Carlos, yo me escondía. Decían, no, yo me sacaba cero. Prefería sacar cero en el examen para no salir al frente de la multitud a hablar alguna cosa. No decía nada. Y así creciste, ¿no? Y así crecí hasta ahora mismo. Era así antes del accidente, así mismo era. ¿Has subido siempre? ¿No has tenido nunca ninguna intervención en público? No, nunca. Ya. Y entonces yo tenía unas... Como un complejo, un trauma ahí interno, un pudor grande, ¿no? Pero era yo mismo el que me lo... Porque al no intentarlo nunca, pues nunca sabía lo que era experimentar eso. Ajá. Bueno, y eso mismo tenía... También tenía antes de irme un trabajo. Ajá. Del cual yo salía a las dos de la madrugada y venía... Esto me sucedía a mí. Antes del accidente yo veía cosas. Como que el Señor me hablaba a mí. Ajá. Es la principal. Ajá. Y de repente veo así al lado en los... Ahí son bancales de limones. Veo así y me veo... Me veo yo. Sí, sí. Veo mi espalda. Y le estoy hablando a una multitud grande. Ajá. Y le estoy hablando palabra del Señor. Ajá. Y le hablaba y le hablaba y yo escuchaba claramente lo que estaba diciendo. Y era una palabra por lo que me tocaba hasta a mí mismo escucharme. Y yo me decía, madre mía, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y de repente empezaba a hablar ahí donde iba pedaleando. Hablaba y era palabra del Señor lo que estaba diciendo. Estabas viendo una visión donde tú compartías a multitud la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor. Y empezaba tus labios a decir... ¿Te acuerdas de alguna, por ejemplo? Bueno, no importa. Por eso fue antes de tu viaje, ha pasado tiempo y ahora estás con... Sí. Pero luego hay un momento, por decir, pasaba un semáforo y ya caía en sí. Y yo digo, no, yo no puedo hacer eso. Eso es... Me da mucha vergüenza. Me sentía aterrado. Aterrado. Me sentía aterrado porque yo no... Yo no le hablaba a multitudes. Eso no lo hacían. Nunca. Por tu pudor, por tu vergüenza. Por mi vergüenza. Sin embargo, aquí estamos hablando ahora... Sin embargo, pues mira... A multitudes. Hay un nuevo Carlos en todo. Sí. En ver el evangelio confortable o hacer lo que haya que hacer. En no recibir de Dios palabra. Y ahora también cuéntanos la experiencia que has tenido tú. Sí. Lo hemos dejado de ahí a medio. Tú decías que... El pastor en la iglesia dice, ha recibido del Señor. Yo quiero eso. Yo quiero que el Señor tenga esa comunicación conmigo, como la tiene con el pastor. Y sentirme... Sentir que... Que Dios te habla. Que Dios me habla a mí. Entonces vino el tiempo de mi recuperación. Ajá. Y me llevaron a la recuperación. Y fue muy... Fue muy triste para mí verme en esa situación. Porque yo salí con este brazo colgando, en peso así, y el pie izquierdo arrastrándolo. Ajá. Lo arrastraba. Si alguien no me sostenía, yo me caía al suelo. Claro, claro. Entonces yo dormía una siesta de las 11 a las 12. Ajá. Entonces hubo un día, de tanto que dormía la siesta, en el que yo me duermo. Y me levanto a las 12, pero me levanto llorando, pero llorando a mares. Llorando. Y aterrado. Estaba aterrado porque yo... Yo estaba pensando que yo no iba a volver a recuperar la movilidad de mi brazo. Sí. Yo estaba pensando que yo no iba a volver a hacer las cosas que yo hacía antes. La agilidad que tenía antes. Sí. Ni de mi brazo, ni de mi pierna. Ajá. Entonces estaba aterrado por eso. Antes, cuando yo tenía problemas, pues no era como todo cristiano. Que un cristiano cuando tiene un problema, lo primero que hace es ir a donde el Señor, el que todo lo puede. Claro, claro. Entonces, yo lo que no hacía antes, ese día lo hice. Ajá. Y ese día, pues doblé mis rodillas y le pedí al Señor. Señor, y le dije, Señor, dame, Señor, fuerzas para pasar este tiempo de recuperación, Señor. Ajá. Que como tú me tuviste aquí, me dejaste aquí en este mundo, así mismo vas a permitir que yo recupere la totalidad de mi movilidad en mi brazo. Y entonces, cuando yo estoy justo así terminando esa, esa, de decir esa oración, sentí que, porque fue a mi corazón, porque lo sentí en el corazón. Sí, sí. Y sentí así, y que me dijo, me dice, después de todo lo que yo he hecho, ¿qué es eso para mí? Me dijo él. Entonces, lo que se me vino, se me vino a mí, todos sus milagros, el milagro de Lázaro, el de la mujer del flujo de sangre, cuando abrió el mar, los paralíticos que había sanado, todos sus milagros se me vinieron. Y entonces vino a mí una, una tranquilidad, una tranquilidad y una paz. Vamos, que no, no la había sentido, digo, me relajé, realmente. Sí, sí. Y le conté, fui y le conté a mi esposa, y me acordé de, me acordé de lo que le pedía al Señor. Háblame, Señor, y le digo, yo le digo, seguro, así es como habla con el pastor. Gloria a Dios, claro, y al alcance de cualquiera, al alcance de cualquiera que tenga el tiempo de doblar la rodilla. Fíjate qué importante, ¿no? De quitarnos los complejos. Dios está siempre atento a aquellos que le claman. Dice en Jeremías 33, clámame, yo te responderé, pero vamos tan a prisa que apenas tenemos tiempo de consultar al Señor. Dios, qué bueno, qué bueno, Carlos. Y entonces, ¿recuperas una vida en relación con Dios, no una relación? Una relación que verdaderamente yo es que no tenía ni lo veía de esa manera. Ahora es tan claro todo que es maravilloso porque yo siento a cada mañana que yo me levanto que Él está a mi lado, Él va conmigo. Él va conmigo y lo primero que hago es ponerme en sus manos con la confianza que tiene un niño con su padre. Cuando está jugando un niño con su padre, el padre le dice, échate para atrás. Y el niño, confiado, se echa de espalda y sabe que su padre lo va a coger. Pues yo estoy descansando en el Señor tranquilamente. No tengo desesperación ni estrés por si voy a recuperar. Porque yo sé que como estoy aquí, así voy a recuperar mi movilidad. Y todo lo que el Señor ha hecho en ese proceso es más que suficiente también. Claro que sí. El Señor se ha explayado, te ha salvado primero, te ha dado una nueva oportunidad. Podías haber quedado ya, como dicen, en otro barrio, ¿no? Pero el Señor tenía un plan, tenía un propósito. Y esas visiones de hablar a multitudes, pues bueno, ahora está en un proceso de restauración, de recuperación de salud. Pero también me impactó que el miedo se ha ido. Estás dispuesto a lo que Dios quiera contigo. Yo tenía, que era súper, súper acomplejado. Tenía mucho temor. Yo no era capaz de estirar mi mano y darle un tratado a una persona y decirle, toma, que el Señor te bendiga. Lee esto, que el Señor tiene muchas cosas buenas para ti. Y dárselo. Sentía que se me iba a arrancar el brazo. Pero era de vergüenza. Era vergüenza que tenía. Ahora yo no tengo ninguna vergüenza. En mi país, aún así con mi estado en el que estaba, hay un servicio que son ciclotaxis, son bicicletas que te llevan. Entonces, a esos chicos, yo volvía loco hablándole del Señor. Yo le hablaba y le hablaba. Yo no tenía vergüenza ninguna. Y me escuchaban. Escuchaban lo que estaba diciéndole. Y yo me vine muy contento con eso porque a cada joven que agarraba, yo era traerlo, atraerlo. Porque yo sentía en mi corazón que el Señor, el Señor, eso es lo que quiere. Quiere que nosotros, como cristianos, traigamos ovejas perdidas a su reino. Amén. Para que su reino, pues, conozcan de su camino. Claro que sí, la verdad. Y una cosa, incluso estás agradecido porque esa piedra donde golpeaste ese accidente ha sido para bien. Eso es bueno que lo oigan. O sea, sabemos que a los que aman a Dios, todo coopera para bien. Porque fue un momento bendito de mucho sufrimiento y todavía queda restauración. Pero lo importante es tu seguridad en Cristo ahora. Yo se lo dije a un hermano y me dijo, pero, dice, algunos van a pensar, porque yo se lo dije, así como te lo voy a decir, le digo, yo es que estoy a punto de ir al lugar donde me rompí la cabeza y darle gracias al Señor por haberme abierto la cabeza y ver lo que estoy viendo ahora y estar viviendo esta relación que tengo con Él. Ahora yo le doy gracias. Estoy a punto de irme a arrodillar y darle gracias, Señor. Gracias por esta piedra. Gracias por haberme... que me pasara esto, que me rompiera la cabeza. Porque yo siento que en esa sangre que cayó ahí, que salió, ahí quedó todo mi temor, todo mi miedo. Ahí quedó toda mi... toda la desconexión que tenía con el Señor. Y me ha dejado esto. Digo, pues yo estoy maravillado. Como así me dice el hermano que me visitaba, dice, el que te escuche, dice, va a decir que te estás loco. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a estar dando gracias por haberte roto la cabeza? El loco de amor por Cristo, ¿no? Qué bonito. Porque una vida vacía, una vida llena, una vida... Estoy súper agradecido. Prefiero estar así, como estaba antes, con mi cabeza así. Yo prefiero así con lo que tengo. Muy bien. Porque es una maravilla. Claro que sí. Porque a cada momento que yo le exclamo a Él, dame tranquilidad, Señor. Y viene, porque el Señor escucha, Él escucha. Él está presto a que nosotros, cuando nosotros le hablamos a Él, Él nos escucha. Y eso lo sé ahora. Y lo siento en mi corazón. Claro que sí. Es un tiempo distinto para mí. No hay ninguna duda que está muy cambiado. Pero que nosotros también debemos, los que estamos recibiendo este testimonio, acapararlo. Y cada uno puede dar su interpretación, pero hay muchos motivos ahí. Hay una posible enseñanza de que una vida religiosa, una vida de religiosidad, de confort, de comodidad religiosa, nos puede llevar a un infierno. Pero cuando hemos confiado en Cristo, y Cristo quiere dar oportunidades en este caso para que tú puedas hablar a los demás, Cristo te dio una oportunidad. Esas puertas tan grandes y tan atroces se abrieron para absorberte, pero llegó Cristo a salvarte y sus manos milagrosas te levantaron. Dicen Juan que Él nos tiene en la palma de su mano y nadie nos arrebatará de su mano. La gracia de Cristo, quizá oraciones de la iglesia, de tu familia, de todo lugar del mundo, esos murmullos, esos sonidos, levantaron, hicieron. Dios lo puede hacer sin esa oración, pero Dios quiere que oremos unos por otros. Decía Pablo a Timoteo que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Así que oremos por los perdidos, oremos por nuestros familiares, oremos por los que viven en religiosidad, porque hay voces universales, intercontinentales, que hay personas que están cayendo ahora mismo, física, espiritual y simbólicamente, pero unas manos milagrosas pueden tomarles, sacarlas, darles una oportunidad, conocer al Dios verdadero. Y miren el cambio de Carlos, un hombre pudroso, vergonzoso, ahora hablando en testimonio, todavía no está totalmente recuperado. Crean que todavía falta reconstrucción, operación, pero tiene una comunión con Dios que no tenía antes. Dios le habla antes, Él quería que le hablase, y Él da gracias por lo que ha pasado, porque ¿de qué sirve tener todo lo de este mundo? y no tener la seguridad, la salvación del alma, la conexión con Cristo. Carlos, ¿qué quieres decirle tú, antes de acabar, a los que nos están siguiendo en este programa, un mensaje, un reto, tú lo has vivido, anímalos, quizás personas que no están muy entregados, que vivían como tú, o quizás personas que tú lo has vivido, ¿no? Mejor que tú nadie, si quieres puedes ahí indicar a cámara, a tu frente. Lo que yo le aconsejo es a no perder la comunión con el Señor, a no perder el primer amor. Ah, qué bueno. Que eso es el primer amor, estar enamorados por primera vez. Entonces, lo que yo le aconsejo es no perder el primer amor, y no acostumbrarnos a perder la continuidad de la oración, porque eso no lo tenemos que perder nunca. El pedirle, el pedirle a Él, pedirle al Señor por el día, por el siguiente, y por pedirle todos los días, si Él lo manda, a que pidamos. Entonces, lo que yo le digo es que se cuiden de eso y guarden de eso, de volverse un poco relajados en el cristianismo, a solo ir, escuchar la prédica, y ya, un domingo menos, y ya está. O leer la Biblia, y ya leí mi pasaje de la Biblia, y ya está. Pero Él nos manda a que nosotros seamos una semejanza a Él, sigamos sus pisadas. A seguir sus pisadas, que somos, vamos a ser semejantes a Él. Entonces, es leer la Biblia, no solo leerla, leer, 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 no, es leerla, para mí es, ahora es leerla, y lo que quiero es aplicarla. No solo saber, aquí dice esto, no quiero aplicarlo en mi día a día. Entonces, para poner en práctica eso, la práctica de lo que dice la Biblia. Eso, y no alejarse, no dejarse enfriar, porque con cualquier cosa, nos desviamos y ya nos enfriamos. Amén. Y caemos en esa relajación, que no nos lleva a nada bueno. Claro que sí. Tú has experimentado que cercano está Dios, a todos los que le invocan, le invocan de veras, como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Bueno, pues, Carlos, Ana, ha sido una bendición, tenemos por aquí, Ana ha estado callada, pero tiene mucho que decir, quizá en otro programa, cuando esté ya Carlos recuperado, puedas venir. Estáis, si continuamos por aquí, estáis invitados y será un privilegio que vengas a levantar tus manos al cielo, a alabar a Dios junto con nosotros, a contarnos ese proceso de reconstrucción que ya sabe Dios y te ha manifestado a ti que acaso no ha hecho pocas cosas como para hacerte a ti esa gracia. ¿Qué es eso para él? ¿Qué es lo que yo tengo para él? Eso no es nada. Claro que sí. Y ha sido una bendición teneros, de verdad, de todo corazón. Oramos a Dios, clamamos que esa recuperación sea total, que podáis vivir algo milagroso como hasta ahora, pero aún más y que se cumpla aquello que Dios puso en tu corazón, que ya ha empezado de alguna forma y todavía de una manera precaria. Yo sé que era prematuro traerte, pero tú te vi con valentía apenas una semana, dos semanas de venir de Nicaragua. Lo sentí así, tenía que ser así. Muy bien. Y vamos a orar. Vamos a orar también por todos los que nos están siguiendo, porque quizá haya algo que Dios pueda hacer, que Dios quiera traer también para sus vidas con este ejemplo. Hemos visto esas manos que nos salvarán, las hemos visto, él las vivió, a él le tomaron literalmente, pero hay unas manos extendidas, hay unas manos abiertas que también quieren tomar su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por el testimonio de Carlos y pedimos por él y lo cubrimos con tu sangre para que él sea totalmente ahora restaurado, ese cráneo, esos implantes que tengan que hacerle y esa rehabilitación y recuperación para la movilidad y para todo lo que esté todavía un poquito deficiente, que sea efectiva y que tú hagas un milagro tan perfecto que sea todo restaurado, incluso antes que estaba, antes del accidente. Pero también pedimos por los que nos han seguido allá donde llegue este programa para que toques sus vidas, de aquellos que lo escuchen, lo vean, y que puedas hacer un milagro en ellos también. Que dejen temores, complejos, religiosidad y que tu poder se manifieste y que tú hagas grandes cosas porque para el que cree todo es posible y tú eres el Dios de lo imposible. Así que, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, hoy queremos encauzar nuestras vidas a tu voluntad para que no hayan sorpresas, para que no haya condenación ni infierno, sino seguridad de salvación y que nuestra vida no sea religiosa, sino una conexión contigo diaria, a lo cual también te pedimos que cada oyente, cada espectador pueda llenarse del deseo de buscarte en oración diaria. Te lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carlos, Ana, hasta el próximo programa. Quedáis emplazados. Y a todos ustedes, reciban este testimonio. Andemos ordenadamente. Andemos en conexión espiritual con Dios. Y pídale todo, háblele todo que le está cercano a los que le invocan. Dios le bendiga. Allá está el próximo programa.